La Mitología Nórdica Y en esta ocasión, el Conde cuenta la historia de Thor y Loki en Jotunheim, parte 2. Pero antes de empezar, recuerda que si te gustan las grandes historias en formato de chismecito, suscríbete y dale a la campanita que eso es exactamente lo que hacemos aquí. Ahora sí, comencemos. La Mitología Nórdica Bueno, pues ya habíamos quedado que Thor, Loki y su nuevo sirviente que se llamaba Thialfi, que era básicamente como el hombre más rápido de todo Midgard, pues llegaron al castillo más grande de todo Utgard, que era básicamente el reino más importante de los gigantes en Jotunheim, que era la tierra de los gigantes. Entonces llegaron y vieron un castillo sumamente grande, el castillo más grande que habían visto en toda su vida. Y de hecho, se escuchaba muchísimo ruido adentro. Se escuchaba que había todo un jolgorio, toda una fiesta, todo un banquete de gigantes que estaban celebrando quién sabe qué. Entonces llegaron hasta la puerta y se metieron básicamente por abajo de la puerta porque cabían y llegaron hasta dentro del castillo. Ahora empezaron a ver gigantes enormes por todos lados. De hecho, Thor se empezó a sentir bastante inadecuado porque normalmente él era el más grande de todo el cuarto. Y empezaron a buscar al rey. Ahora, cuando llegaron al fondo de la sala de banquetes, vieron que había un gigante sumamente grande en la cabecera de la mesa. Ahora se acercaron a él y empezaron a buscar su atención agitando las manos hasta que los notó. Y dijo, ¡Ay! Mira nada más a los chiquitos, son como hormiguitas, qué tiernos están. ¿Cómo se llaman, muchachos? Entonces Thor dijo, yo soy Thor, de Asgard, Thor Odinson. Después se presentó Cialfi, dijo, yo soy Cialfi, soy el sirviente, soy el más rápido de todo Midgard. Y finalmente se presentó Loki, dijo, soy Loki, padre de las mentiras. Se empezó a reír mucho el rey de Utgard. ¿Por qué? Porque le dijo, mira qué chistoso, yo me llamo Utgard a Loki. O sea, soy el Loki de Utgard. Qué curioso que nos llamemos igual, mira, qué simpático. Pues bueno, a ver, normalmente la gente que viene a este salón de banquetes tiene algo, algo especial, un poder, una habilidad, algo que nadie más puede hacer. Ustedes están muy chiquitos, pero a lo mejor tendrán algo así. Entonces Loki dijo, pues yo puedo comer muy rápido. A lo que Utgard a Loki le dijo, qué bárbaro, Tocayo, eso suena súper bien, suena súper interesante. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño concurso? De a ver quién puede comer más rápido. Mira, es más, te vamos a traer a alguien sumamente flaco de entre los gigantes. Mira, él suena bien. ¿Qué te parece? Mira, hasta suena parecido a tu nombre y el mío. Se llama Loggi. Ahora, ¿por qué no hacemos el concurso? Y pues como los concursos de comer hot dogs gringos pusieron una mesa sumamente larga y la llenaron de comida. Pusieron todo tipo de alimento que te puedas imaginar, todo tipo de bebida. Y los sentaron uno en cada esquina. Dieron la llamada, dieron el pistolazo de inicio y empezaron a comer. Y los dos comían igual de rápido. Tragaban y tragaban y tragaban. Se estaban echando puños de comida en la boca. Y llegaron hasta la mitad de la mesa. Lo curioso fue que llegaron exactamente al mismo tiempo a la mitad. Entonces Utgard a Loki, que se puso el mismo como juez, dijo, vamos a ver, ¿quién comió más rápido? Los dos obviamente comieron igual, pero pequeño detalle. Como puedes ver, mi estimado Loki, tu oponente Loggi, no solo se comió la carne y se tomó las cosas, no. Él se comió los huesos y se comió los platos y se comió los vasos. ¿Tú qué te comiste? Apenas tocaste los huesos y ahí están todos los... No, no, no. Ya perdiste. Ahora Loki, pues, no estaba tan preocupado, no le pegaba tanto al orgullo, pero siguió. Continuó Utgard a Loki preguntándoles a los nuevos visitantes, a ver tú, niño, ¿qué tienes? Dijo, pues, yo soy bastante rápido. De hecho, puedo alcanzar un conejo. Él dijo, no, un conejo no va a ser suficiente, pero mira, vamos a ponerlo interesante. Vamos a hacer una carrera. Vas a correr contra... No te voy a poner a correr contra, no sé, un gigante adulto. Se me hace bastante injusto. ¿Por qué no? ¿Por qué no corres con un niño? Un niño gigante. Ahora, este niño gigante era del tamaño de Thor. O sea, era bastante grande, a pesar de que era un niño. Y los pusieron a los dos. Este niño se llamaba Fuji. Entonces, los llevaron hasta una carrera, una pista de carreras, bastante bien hecha para ser de unos gigantes. Entonces, pues, los dos se pararon en la línea de salida y esperaron al pistolazo. Y una vez que se dio, empezaron a correr. Tialfi empezó a correr con toda la fuerza que tenía. Nunca había corrido tan rápido, pero nada más vio cómo pasó Fuji como una bala, así apenas lo vio. Llegaron a la meta y cuando llegó Tialfi, ya estaba Fuji ahí esperándolo desde hace rato. Entonces, pues Tialfi, bastante desanimado, dijo, no, a ver, espérate, denme una segunda oportunidad, por favor, déjenme volver a correr contra él. Le dieron la segunda oportunidad, volvió a perder. Y pues como es regla de tres, la tercera le dieron la oportunidad de nuevo y ahora sí, ni siquiera lo vio. Pasó tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de cuándo lo pasó. Entonces, le dijeron, lo siento muchísimo Tialfi, pues serás muy rápido para Midgard, pero aquí en Jotunheim tenemos gente más rápida. Entonces, volteó a ver a los tres invitados de nuevo y le dijo, bueno, solo quedas tú, mi pequeño Thor. ¿Tienes alguna habilidad, algo que tengas? Y en ese momento Thor estaba muriendo de sed. Después de haber caminado tanto tiempo, pues ya tenía una sed y le dijo, pues mira, soy bastante bueno bebiendo y no me caería nada mal. Un cuernito de hidromiel, de aguamiel. Entonces, Udgarda Loki le dijo, uy, mira, tenemos justo, justo algo para ti. Mira, de hecho, tenemos un cuerno del que todos los gigantes que están aquí hemos bebido. Y normalmente nos lo acabamos, es lo normal. Es como lo que tienes que hacer para ser uno de nosotros. Echártelo de un solo trago. A ver, traigan el cuerno. Y le trajeron un cuerno que era inusualmente largo. Era un cuerno, ven que en ese entonces tomaron en cuernos, por si no sabían. Era un cuerno ridículamente largo. Casi llegaba al piso cuando lo sostenías en tu mano. Y se lo dieron a Thor. Le dijeron, órale, tómale. Así que Thor, que traía la boca bastante seca, con muchísimo gusto, le dio el trago más grande que pudo. Y empezó a tragar y a tragar y a tragar. Nada más se veía como la garganta se iba moviendo. Y cada vez oía glup, 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 glup. De repente ya no podía ni respirar Thor el de tanto que estaba tomando. Y bajó el cuerno. Y notó que la pena que había bajado. De hecho, era prácticamente imperceptible. Todos los gigantes empezaron a reír muchísimo. Y obviamente Thor, sintiéndose bastante enojado, dijo, ok, denme un segundo trago. Le dijo, ok, ok. Normalmente, pues las señoras se lo acaban en dos tragos, ¿no? Los más jóvenes de entre nosotros. Pero, ok, te damos segunda oportunidad, Thor, para que nos pruebes que sí puedes acabarte el cuerno. Thor agarró el cuerno, empezó, se lo voltó y empezó a darle. Se le corría todo el aguamiel por los labios. Y seguía, toma y toma y toma. De hecho, un aguamiel muy extraño, se veía medio salado, pero tragando, y tragando, y tragando, y tragando. Bajó el cuerno y le había bajado prácticamente lo mismo. Era imperceptible. Le dan una tercera oportunidad. Y a Thor, riéndose así, mira, ya nadie se lo acaba en tres, pero si tú necesitas una tercera y le empiezas a tomar, y tomar, y tomar, y tomar, se queda igual. Una bajadita bastante pequeña, en general, en tres tragos. Entonces, pues, dijo Thor, ok, pues pónganme otra prueba, esto, o sea, no, 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 esto está muy raro, ¿no? O sea, bastante acomplejado. Entonces, Utgard Daloki le dijo, ok, vamos a hacer la prueba, la prueba de la fuerza. De hecho, esto lo hacen los niños normalmente, los niños aquí gigantes, para que vayan construyendo su fuerza y vayan logrando algunos méritos. Los pongo a cargar a mi gato. Y era un gatote, ¿no? O sea, de hecho, podrías decir que era prácticamente un tigre, pero peludito y más tierno. Pero era un gatototote. Se lo enseñaron y le dijo, órale, levántalo, chavo. Thor, bastante enojado para este momento, salió corriendo, agarró al gato y empezó a tratar de levantarlo. Nada. Empezó a jalarlo y, de hecho, empezó a tronarse el piso debajo de los pies de Thor de tan duro que le estaba jalando. De hecho, empezó a temblar todo el palacio completo. Ya lo estaba empezando a levantar y se le cayó. Y todos los gigantes empezaron a reír muchísimo. Thor, todo enojado. Le dijo, ay, no pueden ni levantar a mi gato. Ay, qué simpático. Pues, bueno, algún otro reto que quieras. Y le dijo, soy muy bueno peleándole. Ok, pues, dices que eres bueno tomando. Dices que eres bueno cargando cosas, siendo fuerte. Pero, bueno, si quieres luchar, pues, mira, ya vimos que perdiste las dos primeras. No te voy a poner a luchar con un gigante, de verdad. ¿Qué te parece si peleas contra mi nana? Mi nana. Mi nana, de hecho, es buena peleando. Me enseñó a luchar a mí. Si significa algo. Y Thor no quería pelear con una viejita, pero quería al menos ganar una. Una. Porque nomás estaba perdiendo ese día. Así que le dijo, ok, va. Y llamaron a la viejita. La viejita se llamaba Eli. Y en ese momento, cuando la llamaron, entró una vegestorio impresionante. Es una de esas personas que no tenía un solo diente en toda la boca. Tenía los ojos ya hundidos. Estaba sumamente flaca. Lo único que parecía que podía decir era, ah, sumamente viejita. Sumamente viejita. Y Thor hasta se sintió mal de tener que luchar con ella. Pero, pues, tenía que ganar una al menos. Entonces, fue con la viejita. La expusieron en un ring. Thor, no queriendo lastimarla, la empujó. Nada más le dio un empujoncito. Pero fue como si hubiera empujado una pared. No se movió en lo más mínimo. Entonces, Thor, un poquito más desesperado, empezó a empujarla más fuerte. Pero no se movía. Entonces, la viejita lo agarró a él y lo empezó a doblar. Pero duro, como pretzel. Así, Thor estaba tratando de mantenerse en pie. Pero sentía los jalones como si nada que hubiera sentido en su vida. De hecho, ya no aguantó y puso la rodilla en el piso. Después de unos buenos minutos de estar aguantando. Pero puso la rodilla en el piso. Y en ese momento, dieron la victoria a la Nana Eli. Ya Thor, bastante desanimado, se fue a cenar. Porque les dijo, ok, pues no ganaron nada. Pero mire, no los vamos a correr. Vamos a darles chance de cenar con nosotros. Y les dieron una cena. Les dieron un lugar donde dormir. Y les dijeron, bueno, pues ya mañana se tienen que ir. Porque no son dignos de estar entre gigantes tan poderosos y tan elegantes. Entonces, se levantaron la mañana siguiente. Bueno, se levantaron en parte, ¿no? Porque el ánimo no se levantó en lo más mínimo. Thor nunca se había sentido tan inadecuado en su vida. De hecho, normalmente era socarrón, gritón, hablaba fuerte. Ahorita estaba calladito, suavecito, viendo el piso constantemente. Y llegó la hora de irse. Así que el rey, Udgard Aloki, acompañó a sus tres invitados hasta la puerta. Y cuando llegaron, les preguntó, ¿cómo la pasaron, muchachos? A lo que Thor le dijo, nunca me había sentido tan inadecuado. Nunca me había sentido tan poco poderoso. Y Udgard Aloki, sintiéndose un poquito mal, le dijo, ok, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Todo esto fue un engaño. Todo esto fue un total y completo engaño. De hecho, de entrada, no sé si recuerdan que ayer vieron a un gigante que se llamaba Skrimir. Un gigantón así enorme. ¿Era yo? Oye, pero tú no eras tan grande. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que con magia me hice mucho más grande de lo que soy. Y lo que hice después fue cuando me fui a dormir, sabía que tú me podías hacer algo. Entonces me dormí con una montaña en la cabeza. Sí, o sea, la hice invisible y la puse encima de mi cabeza. Entonces los trancazos que me estuviste dando, créeme que si me lo hubieras dado, me hubieras matado. De hecho, si puedes ver allá, esa montaña enorme que parece una silla, así como el cerro de la silla de allá de Monterrey, que tiene una hendidura enorme. Esos son los trancazos que diste tú. De hecho, el más grande, el más fuerte, hizo un valle en medio de la montaña. Entonces no te preocupes porque sí pegas bastante duro. Entonces Thor, viendo que Thor era un engaño, dijo, ¿entonces los concursos también fueron engaños? Dijo, sí, mira. De hecho, tú, Loki, cuando estabas compitiendo por comer rápido, no estabas compitiendo con un gigante en realidad. Estás compitiendo con Loki el fuego. Y el fuego por eso se come absolutamente todo. No solo se come la comida, sino también se come los platos, se come los cubiertos, se come los vasos, se come absolutamente todo. No puedes competir contra el fuego. No importa lo rápido y lo tragón que seas. Y tú, mi pequeño Thialfi, no te preocupes de que no eres rápido. Eres sumamente rápido. De hecho, me sorprendí. Pero no estabas compitiendo con un gigante. Estabas compitiendo contra el pensamiento. Fuji es un pensamiento. ¿Y qué puedes hacer más rápido? ¿Correr o pensar? Pensar, obviamente. Y Thor, pues te engañé otras tres veces, chavo. Mira, la primera, no estabas tomando de un cuerno en realidad. Ese cuerno es mágico y ese cuerno está conectado con el mar. Entonces, cuando estabas tomando de ese cuerno, lo que estaba pasando es que estabas dándole unos buenos bajones al mar. De hecho, bajaste tanto el nivel del mar que ya tenemos mareas. Hasta en ese entonces no había mareas. Pero a partir de ahí, pues sube y baja porque le dio un bajón. Entonces se quedó moviéndose. Ya tenemos mareas. No es la luna, no vayan a creer cosas. La segunda prueba que te puse fue la del gato. Y no estabas cargando realmente al gato, estabas cargando a Jormungandr. Jormungandr era la serpiente del mundo. Una serpiente tan grande que rodeaba todo el mundo y se mordía la cola. De hecho, cuando empezaste a sacarla y retumbaste la tierra, fue porque estabas a punto de sacar a Jormungandr del mar, que hubiera sido sumamente terrible. Por eso te dijimos que te detuvieras. Y finalmente, pues no estabas peleando con una viejita gigante. No estabas peleando con mi nana. Estabas peleando contra la vejez. Y nadie puede superar a la vejez, aunque tú aguantaste mucho. Y lo único que logró hacerte fue que doblaras la rodilla y tocaras con ella el piso. Así que no te sientas tan mal, Thor, porque no eres inadecuado. De hecho, eres sumamente poderoso. Y la verdad, solo estaba haciendo estas pruebas para ver qué tan poderosos eran. Y si tenía la posibilidad de pelear con ustedes, pero viendo la situación, no quiero que vuelvan a regresar a Udgard. De hecho, de preferencia, manténganse lo más alejado que puedan. Porque les tengo miedo. Entonces Thor, sumamente enojado de haberse sentido engañado como un tonto, agarró su martillo y le trató de dar un martillazo, pero se esfumó mágicamente justamente cuando le iba a pegar. Y ahí quedó. Se quedaron los tres integrantes de esta pequeña banda de dioses y un sirviente completamente desamparados en medio de la nada. Porque no solo desapareció él, desapareció el castillo completo. Y así fue como Thor aprendió que, a pesar de lo fuerte que es, no se puede tragar todo el mar, no puede tumbar montañas de trancasos, no puede levantar a Jormungandr, la cosa más pesada del mundo, y mucho menos puede vencer a la vejez. Al igual que nosotros, los dioses también son limitados por las leyes de la física y de la realidad. Así que no seas tan duro contigo mismo. Hasta los dioses no pueden con algunas cosas. Y esto es el final de nuestra historia. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté contarla. Si les gustó esta historia, quieren escuchar más de estas historias en formato de chismecito, recuerden suscribirse y darle a la campanita, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí siempre. Recuerden que estamos en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Y pues nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Hasta pronto.